La Comisión Europea ha aclarado que España solo podrá usar los 100.000 millones de euros para recapitalizar la banca y no para otras funciones como la compra de deuda. Si fuera de esa manera, el gobierno español tendría que hacer otra solicitud. Así lo ha advertido el portavoz comunitario de Asuntos Económicos, Simon O'Connor. Lo que quiero decir es que no hay que mezclar estas cosas, los 100.000 millones que el Eurogrupo se ha comprometido a prestar, hasta 100.000 millones, son para este objetivo preciso, la recapitalización del sector financiero. Bruselas desmiente así las interpretaciones que se habían hecho de un documento publicado por el Bundestag alemán que apuntaba que España podría usar esa ayuda para financiar directamente al Estado a través de varios mecanismos preventivos en el caso de que necesitase liquidez. Gracias.